Vaya o acierta Y ya no sé qué habrá pasado O si de mí ya se habrá olvidado Se deshilachan los versos que tachan Una canción de adiós Va cuando quieras, a tu manera Dieras una explicación Y olvida hoy el protocolo Y mañana si quieres olvidamos todo Quiero volverte a besar Volver a empezar sin que tengas miedo Que volvamos a escribir juntos nuestro cuento Y ahora qué más da No intentes buscar culpables ni buenos Solo nos debe importar Que todavía nos queremos Ya sé que hace daño Aquellos años que escueza el corazón Brinda conmigo por lo que fuimos Desabróchate un botón Y olvida hoy el protocolo Y mañana si quieres olvidamos todo Quiero volverte a besar Volver a empezar sin que tengas miedo Que volvamos a empezar sin que tengas miedo Que volvamos a escribir juntos nuestro cuento Y ahora qué más da No intentes buscar culpables ni buenos Solo nos debe importar Que todavía nos queremos Quiero volverte a besar Volver a empezar sin que tengas miedo Que volvamos a empezar sin que tengas miedo Que volvamos a escribir juntos nuestro cuento Y ahora qué más da No intentes buscar culpables ni buenos Solo nos debe importar Que todavía nos queremos Every one after their love Y ahora qué más da No intentes buscar culpables ni buenas Entonces no te queremos Vostrículo renoy könnte ni schemes O responsableように Que todavía nos esas ¿Y ahora qué más? Gracias.